La policía local de Ciudad Real ha denunciado a una conductora que dio positivo en alcoholemia tras protagonizar un aparatoso accidente de tráfico con vuelco en la calle Alfonso Eanes el sábado pasado. El vehículo que conducía volcó en un accidente que provocó daños materiales en la zona del siniestro, pero no hubo heridos y la conductora salió ilesa. Dio 0,54 mg por litro expirado, por lo que irá a juicio por delito contra la seguridad vial. Bomberos del Parque de Ciudad Real han actuado en la madrugada del domingo al lunes en el incendio de una casa de campo de madera en el paraje La Escombrera en Pozuelo de Calatrava, que al parecer ha ardido por completo, según las imágenes difundidas en la cuenta de Twitter del Servicio contra Incendios y Salvamento. La casita estaba en el carreterín que va a la popular ermita de la Virgen de los Santos. Los visados de dirección de obra de vivienda en la provincia de Ciudad Real alcanzaron las 145 unidades hasta febrero, un 19,3% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 117, según datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La concesión de visados se situó en febrero en 64, de los cuales 41 fueron en vivienda unifamiliar y 6 en viviendas en bloque. Los 17 restantes se realizaron en obras de ampliación o reforma.